¡Sus! 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 y todo es profesional. Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Somos tumba caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra, con su movimiento, somos tumba caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra, con su movimiento. Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Gracias. Gracias. Gracias a los bailadores.